¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Hola, hola, hola! Vamos a ver si está todo correcto. Antes de nada, vamos a bajar un poco el volumen de la música para que no nos escape en el vídeo. Encorona... A ver si está emitiendo o no está emitiendo. ¡Ah! No lo veo. No veo que esté emitiendo. A ver... ¡Sí! Vale, estoy emitiendo. ¡Muy bien! Vamos a esperar a que se conecte gente. Quitamos el sonido. ¡Hola, Israel! ¿Cómo está usted, caballero? ¡Y Laura, Vigo! ¡Por Dios! ¿También estás viendo esto? Bueno, en fin. Vamos a quitando este chisme de aquí. Archivo guardar. ¡Muy bien! Pues esperemos un poquito a que se siga conectando la gente. Y empezamos a darle caña al personajillo. ¡Eh! Muy buenas. ¿Cómo está Israel? ¡Hola, Eduardo Hernández! Ya tenemos a más gente conectada. ¡Muy bien! No hay manera de saber realmente qué gente está viéndolo y qué no. Ahí aparece una pantalla en la que pone el directo. Tres ojitos. Tres personas mirándolo. ¡Luis Morocho! ¡Hola! ¡Cuánto tiempo, Luis Morocho! Hacía mucho que no te veía por aquí. ¿Qué tal por esas tierras del Perú? Vamos a darle caña a... Bueno, vamos a empezar con las presentaciones. ¡Hola, Raúl Lara! ¿Cómo está usted, caballero? Ayer contó Raúl un chiste muy gracioso. Y uno de los personajes dio la casualidad de que... ¡Ugo Cobelo! ¡Guau! Aquí tenemos a otro de los dibujantes también de nivel. ¡Sí, señor! ¡Hola! ¿Cómo está usted? Hace que no nos vemos por el Dream and Draw un montón. Tengo que volver algún día. A ver si saco hueco. Y Antonio Rojo, y Manuel Hidalgo, ¿cómo está...? Antonio Rojo, perdona. Y Osam. ¡Hola! ¿Cómo está usted, caballero? Aquí estamos todos. Voy a bajar más la musiquita para que no me moleste. Ah, sí. ¡Hombre, Rondog! ¿Qué tal estamos también desde Quito? ¿Qué tal las fotos? Hace mucho que no me meto en Instagram. Bueno, ya que están aquí unas cuantas personitas conectadas, voy a... Oh, todo bien, gracias. Es que los horarios me toman de madrugada, pero hoy son las 11 de la mañana. ¡Ay, Dios! Pues sí, es verdad, claro, porque hay una diferencia de 6 horas, ¿no? Una cosa así por ahí. Dice que le mola como coloreas. ¿A quién? ¿Quién dice que le mola como coloreo? ¡Ah, está Elsa! ¡Ah! Bien. Bueno, pues si te mola como coloreo, no te pierdas... No sé si es mañana. Tiene el tutorial de C.D. Alonso. Creo que es mañana. No estoy seguro. Y eso sí que es de flipar, porque es un colorista... Es un colorista, o sea, se dedica a ello, a colorear. Nada más. Y ahí se nota mucho la diferencia. Vamos con las presentaciones, como siempre, por si acaso hubiera alguien que no sabe de qué va esto. Y Corona es un... A ver si esto está actualizado. Sí. Todo bien, gracias. Qué bien esto es lo que pedía. Buenos días. Ah, vale, vamos a empezar con el color. Y Corona es una iniciativa que empezó Miguel Ángel Ruiz, tengo que mirarle así porque le odio un poco, con la intención de que, ya que estamos todos metidos en la cuarentena aquí, enclaustrados, pues hacer un poquito más ameno y llevadero todo este tiempo, este rato que pasamos. Y como nosotros somos una especie, la de los diseñadores, dibujantes, ilustradores y demás, que no hemos visto muy cambiada en nuestro hábito diario, porque nos pasamos el día así, aquí, pues hacer un poquito más ameno la estancia en casa de la gente que está encerradita. ¿Cómo? Pues mostrando lo que hacemos. Y como ocurría con José Luis, José Ramón J. Sender, en el programa Daba 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 Daba, y ahí viene la historia de viejuno, de que me acuerdo yo, mis tiempos, pues mostrar un poco lo que hacemos. Habrá gente que lo coja con interés, porque a lo mejor quieren dedicarse a esto, se dedican a esto, o les gusta dibujar y aprender un poquito de lo que nosotros podamos enseñar, que cada uno también tiene sus maneras de hacer las cosas y no tiene por qué ser siempre igual. O me voy a decir algo con esto que aprendo hoy. Te lo mostraré. ¡Ay, pues muy bien! Así me gusta. Ver cositas que haces. ¡Rondo! Y como iba diciendo, o simplemente ver a alguien dibujando, que es una cosa relajante. Así que vamos a empezar a hacer el color. El otro día le estuve dando un poquito caña a los edificios para tener algo avanzado, porque esta parte para mí resulta tediosa. Ahí me imagino que cada persona hace las cosas a su manera. El otro día, con C.D. Alonso, mostró una manera de colorear que, a ver, el tío tiene un manejo muy grande. Entonces hace las cosas de unas maneras que a lo mejor otros no podemos hacer. Como yo me manejo lo justito para tirar millas, yo lo hago de otra manera. Yo me hago grupos de capas cuando dibujo, porque... Luis Morocho, yo vengo a este lugar sobre todo por ti, Ricardo. Te soy sincero. ¡Gracias, Luis Morocho! Pero vamos, aquí hay un pedazo de artistas de flipar. O sea, todos los que están aquí. Por cierto, no os perdáis que hoy hay una incorporación nueva que es la de Paco Sordo. Paco Sordo es un dibujante de humor que ha trabajado en el jueves y que también hace dibujos de ilustración infantil y que es un tío muy interesante. Tiene unas páginas de humor que va colgando de vez en cuando sobre historias de dibujantes y es muy gracioso. El tío siempre se dibuja en calzoncillos, pantalón corto, con la barriguita ahí por delante, con su barbita y son cosas muy graciosas. Bueno, ahora vamos. Me creo varias capas. La de Batman, la del primer plano de la ciudad, otro edificio de fondo para que haya otro planito y luego otro planito más. En cada grupo de capas me genero una que es la de la tinta y otra en la que voy a toquetear el color. Como Clip Studio tiene una ventaja y es que cuando trabajas en la capa de tinta, trabaja con vectores, cuando tú vas a aplicar el bote de pintura que en Photoshop normalmente estaría detectando los píxeles que son transparentes hasta un punto en el que te empiezan a ser medio degradados, el coloreado no es perfecto y siempre te deja una especie de filito blanco. Eso lo puedes solucionar como por ejemplo lo hacía el otro día de C.D. Alonso con el lazo de selección. Selecciona la parte que quiere colorear, expande un poquito la selección uno o dos píxeles y así puede meterse el color por detrás justo de la línea negra y ahí no se ve el filtro negro. Pero yo lo utilizo de esta otra manera porque en el Clip Studio me lo permite. He coloreado esto y ahora voy a colorear el Batman. Ya me he preparado un par de colorines aquí. Lo único que se le ve de la cara es la nariz. Me quito la capa de fondo para ver que realmente estoy coloreando los ojos. Bote de pintura. Vamos a ponerle este también así blanco. Aquí. Vale. Y ahora sigo coloreando la barbita del muchacho que ya me copié el otro día el color de barba que había usado en la anterior ilustración en la que le regalé a Silvia. Son todos muy buenos. Sí, Rael. Son todos muy buenos. Y morochos. Todos son buenos pero carisma como el tuyo tienen pocos. Bueno, bueno, bueno. No has visto algunos. Es que cada uno es que una de las cosas buenas que estoy viendo en este grupo es que cada uno tiene un estilo, una parcela y una manera de hacer las cosas que no tiene nada que ver y a pesar de que a lo mejor hay dibujantes que se podrían se podría decir que están pisando el mismo estilo pues no es así porque es que cada uno tiene su parcela. Para un ojo más o menos inexperto dirías pues Raúl Lara Lara y Miguel Ángel Ruiz hacen un estilo muy parecido. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Y yo creo y vamos y yo estoy sacando una cantidad de chicha de todos ellos de flipar. Bueno, ahora acabamos. Puedo permitirme el lujo de pintar así. ¿Por qué hago esto? Porque cuando yo quito la capa de tinta ya tengo los colores hechos aquí y puedo trabajar sobre esa capa si la dejo bloqueo los píxeles transparentes para que todo lo que yo pinte no salga de este entorno. Vamos a seguir con ello. Me he cogido también un color para la capita que va a ser este. Tiquitín, tiquitín, tiquitiquitín, tiquitiquitín. Vamos a ver. La capa, el interior de la capa, sí, el interior de la capa vamos a cogerle con otro color. De hecho, vamos a hacerlo al revés. Vamos a coger este color para el interior de la capa y para el exterior un tono un poco más oscuro y más matado. Así. Sí, así me gusta más. Vale, y ese color lo vamos a ampliar también para los guantes y las botas. Así, así, y así. A ver. Cia May, buenos días, Cia May. Pedazo de noticia lo de Paco Sordo. Gracias por avisar, los edificios me están flipando. Tampoco es... A mí, como soy un tío bastante asilvestrado y de montaña, el mundo, ciudad, me... Cuando yo dibujo cosas que ocurren en un bosque o cosas de campo no necesito prácticamente mirar en internet casi nada porque le tengo muy dentro del ADN. Pero en el caso de la ciudad, como es una cosa que no me gusta mucho, pues tengo que tirar mucho de... de internet. Entend mal. Y así me ha pasado que cuando empecé a hacer este dibujo pues fui muy lento y tuve que rectificar como 10 veces. Que es algo que normalmente no hago. En parte también culpa mía porque no me preparé bien como uno tiene que prepararse la sesión de dibujo. Como digo siempre, cuando tú te pones a dibujar no te sientas y ya está y te pones a dibujar sino que tienes que prepararte antes todo lo que vas a hacer en tu cabeza como si fueses a hacer una acuarela. Y siempre pongo el ejemplo de la acuarela por lo mismo porque es una de las técnicas que no te permite rectificar prácticamente nada. Entonces lo tienes que tener todo muy estulteradito en tu cabeza. Vamos a ver si podemos darle caña a esto ya. y eso mismo hay que hacer cuando vas a hacer un dibujo de este tipo porque hay gente o sea si tú me pides hacer un dibujo que ya tenemos muy metido en la psique como puede ser un personaje ya conocido o lo que decía antes un el bosque o un bosque o montaña que lo tengo también muy interiorizado no tengo problemas en realizarlo y lo puedo improvisar y puedo tener muchos recursos para solucionar los problemas que surgen cuando dibujas pero cuando no haces eso cuando vas a hacer algo nuevo pues tienes que tener una previa preparación y una investigación que es lo que yo lo hice el otro día pero bueno ya está más o menos solventado ese pequeño problemillo y vamos a darle caña a esto el que te diga alguien como Luis Morocho que te sigue y que vienes a verlo por mí es un subidón también porque Luis Morocho es un dibujante como una copa un pino Armando Carreño muy buenas caballeros no sé si has venido alguna vez a ver esto pero si no es así te saludo y te doy la bienvenida soy un despiste totalmente total y absoluto tengo una memoria de pez y normalmente no me acuerdo de los nombres de nadie pues soy un desastre antiguamente pensaba que que decía no, no los nombres no me acuerdo pero las caras sí una mierda soy un descerebrado total y no me acuerdo de nada o sea yo soy de hecho se junta con yo creo que tiene que ver con que yo antiguamente tenía gafas y tenía cuatro y medio y tres y medio en un ojo y en otro y era como un topito ah claro estoy cogiendo lo que no es no veía nada de hecho cuando iba iba a la piscina y me tenía que quitar las gafas siempre decía algún amigo oye si alguien me saluda me lo dices para hacer así por lo menos y y en yudo cuando me iba a pegar con alguien no sabía quién es el que me estaba pegando normalmente me pegaban a mí no era yo el que pegaba vamos a poner este más oscuro así el tonelito más oscuro y yo creo que se me quedó así eso de improvisar ¿no? de se me acerca a alguien y veo que tiene un pequeño gesto como de que me va a conocer y yo ya estoy saludando luego me di cuenta que saluda a alguien que está por detrás pero yo siempre quedo muy bien y muy educado así y me ha hoy es el día de las subidones y las alegrías igual que me acabas de decir eso Luis Morocho que es un dibujante que sigo en redes y que me parece muy bueno hoy igual me ha hecho una cosa parecida a Diego Moreno me ha llamado para felicitarme por una cosilla que le he mandado una un cuento animado que estaba preparando de un cuento que saqué y vamos a coger amarillo a ver y me ha llamado para decirme que le ha gustado mucho y claro eso es un subodoncillo bastante interesante que te diga un compañero de profesión que además ves el trabajo que tiene y te encanta que te digan esas cosas pues un poco mola mazo ¿no? como dicen los de Madrid mola mazo vamos a ver quiero darle caña rápido a toda esta parte porque para mí esta fase del coloreado es un poco tediosa para mí no me ya te digo no me considero colorista intento ser apañado y lo que yo voy a hacer ahora es enseñaros cómo hago yo las cosas que no quiere decir que sea la mejor manera de línea correcta es una manera y como esta parte para mí me resulta más engorrosa voy a intentar hacerlo rapidín es difícil porque yo soy como un ordenador de un solo núcleo y un solo disco duro no cuando si estoy hablando no estoy dibujando si estoy dibujando no puedo hablar bien entre eso y que soy segovia no pues vamos a poner esto también aquí así ya vamos a poner esto más claro vamos a ver tinkin 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 yo cuando dibujaba las cosas en Photoshop seguía más o menos el mismo método pero claro tenía que coger el lapicero con un perfil hiper definido para que no creara pixel semi-transparentes y rotulaba todo esto así y luego pinchaba adentro para colorear y era un poco más conecito creo que esta es una manera un poco más rápida en esta ocasión no porque hay muchos huecos y he cogido un trazo de pincel a la hora de de entintar que es un poco tiene como textura y entonces está saliendo tiene mucha textura y le queda un poquito más difícil te queda en la bota en la bota en la bota en la bota ¿dónde? 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 en la bota en la bota está bien así específicame porque no sé en qué parte de la bota bueno seguimos con esto mientras me dice dónde lo he dejado sin atender no esto va a ser este de aquí así así vale 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 guardando ah ya no claro como esto va más ralentizado me llegan los mensajes a mí mucho más tarde lo que se me ha olvidado es poner las pegas eh mierda así el volumen un poquito más alto vale ya tengo al muchachito voy a emplear tonos verdosos en para el edificio donde está apoyado el Batman lo que voy a hacer para pintar eh el bote de pintura que estoy empleando lo que detecta es eh eh si elijo el bote de pintura aquí donde está como el tono de teclados directos no me entero eh referir a otras capas está cogiendo todas las capas para colorear como yo no quiero que me tenga en cuenta los colores que están en los edificios de abajo y demás lo que hago es me voy a la capa de la tinta y le doy a este botoncito de aquí que dice establecer como capa de referencia entonces lo que yo vaya a pintar en la capa de abajo lo va a pintar en referencia a la capa de tinta de Batman no del resto y eso está muy bien vamos allá ay a Raúl Lara le está gustando claro es que él es un fan de Batman así que claro yo en este caso he ido a tiro hecho ¿no? cualquier cosa que haga que ponga unas unas alitas por ahí pues ya te tengo ganado vamos a ver color voy a coger unos tonos verdosos pero un poquito mataditos que no estoy muy no sé entre gris y verde vamos allá así vale vamos a coger un verde un poco más amarillento para los bordes y para este y para este y un verde más azulado para la gárgula cargula así sí vamos a aprovechar las cualidades que tiene Clip Studio Clip Studio cuando el bote de pintura para rellenarlo tienes que estar pinchando en un sitio y en otro si de repente pinchas y arrastras va rellenando los huecos vacíos este donde esté y eso está muy bien y eso está muy bien son cosas que vas descubriendo poco a poco con el uso del programa porque yo no me enteré de que esto lo podía hacer el Clip Studio hasta tiempo después estas cosas para hacer las cejas estas también así y esto otro un tonito un poco más azul ahí estamos vale eh se me olvidó lo que tengo aquí otra gárgula ¿no estáis notando vosotros ya la alergia? amiguitos porque ah ¿qué mierda es esta? ah vale 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 ahora sí porque yo estoy empezando a notar picor de nariz así estamos ahora vamos a coger este tono para hacer una cosa un poco más oscurita para las esquinitas de aquí dentro tiquitín tiquitiquitín bien aquí hay algo que está roto como no he cerrado claro una de las cosas que tiene Santiago Meléndez ya estamos aquí ¡Hola! ¿cómo estamos? caballero ya estamos o sea que es plural hay más personas ahí que me están viendo aparte de ti como el Clip Studio trabaja con con vectores si tú no cierras el contorno la línea de contorno del dibujo que estás haciendo eso te lo va a detectar como 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 que es un mismo es un mismo una misma zona para colorear entonces te lo colorea así que hay que procurar cerrar los dibujines voy a ponerle este también tono más oscurito son colores base ahora voy a hacer una cosa en Photoshop utilizo Clip Studio porque puedo pagarlo porque salen precios muy accesibles es que un comercial de Clip Studio no hago más que echar flores de Clip Studio pero es que es para la verdad yo que lo voy a hacer bueno tenemos esto así guardamos y ahora lo que voy a hacer es cogerme las capas del Batman de los edificios que tengo detrás y llevármelas a Photoshop hola Manuel Garrido que tal llevas el dibujo ya vi que habías colgado que habías completado el dibujo de los 80 vale ahora lo que hago es es por guardar una copia en PSD y me lo voy a guardar aquí también me voy a Photoshop Photoshop a ver porque hay uno de los problemas que tiene Clip Studio es que no es un programa específico de de retoque fotográfico de Clip Studio es un es un programa de de dibujo a ver dónde estás si lo he guardado vamos a ver ah se incluyen capas de información ah si las de tinta las de tinta son vectores y ellos no trabajan con vectores esto lo tengo en CMYK si lo tengo en CMYK pues vamos a pasarlo a CMYK muy bien ahora sí ahora me puedo ir a Photoshop irme aquí dibujines varios y aquí tengo a Batman este archivo está en uso vale vamos a cerrarlo en el Clip Studio vamos a abrirnos el este Clip Studio aquí abierto y un Photosol vamos a abrirlo por otro lado dibujines varios Batman ahora sí muy bien ya lo tengo aquí vale ahora lo que yo cojo a mí no me interesan las capas de tinta así que fuera en la capa SIL y a ver qué partes me diste no me interesa así que fuera grupo de contenido SIL y bocetos SIL no te quiero no y papel tampoco bueno papel lo vamos a dejar de momento Batman lo tenemos aquí y luego la ciudad esta que tenemos por un lado las tintas que fuera las ventanas que no me interesan cambiarles de color y esto y luego tenemos por del fondo este también fuera y ventanas fuera lo que yo voy a hacer es como lo que voy a tratar es de hacer una especie de atmósfera de noche pues voy a cambiar todos los colores que yo tengo a duotono o cuatritono una gama de azules para luego jugar con las luces si le da la luz aquí en la cara pues voy a dejar una zona como todo en azules salvo donde da un poco la luz que a lo mejor ilumina un poco por atrás o lo que sea para que se vean otros tonos diferentes uno siempre vuelve a la vieja confiable o sea Photoshop si al final hay ciertas carencias que tiene pero es que ¿qué le vamos a hacer? no puede ser perfecto Clip Studio pero vamos yo me quedo con Clip Studio 100 por 8 por 8 por 8 por 8 a ver entonces ahora me voy a imagen modo primero tengo que pasarle a escala de grises combinar NORV no quiero que combines eliminar información de colores SHIRL y ahora lo que voy a decirle es DUOTONOR esto es algo que hice para la otra ilustración y va con tonos amarillentos voy a coger un color azul oscurito para las zonas de los podríamos decir negros un azul un poquito más intermedio más vivito un azul así y otro mucho más clarichi así pero es demasiado azulicho vivo vamos a ponerles un poco más matados los colores DC Alonso colorines ay dios mío que me está viendo DC Alonso no lo veas no critiques no 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 juzgues ay dios mío eso es lo malo de que esta gente los la gente o sea cuando estás haciendo cosas así en público te vienen muchos profesionales del gremio y ahí te llega la inseguridad y dices ay ¿lo estaría haciendo bien o no? mapa de degradados en Clip Studio existe mapa de degradados para hacer lo que yo estoy haciendo eso es lo que me intentas decir morocho digo DC Alonso en tu sabiduría extrema si no conocéis el trabajo de DC Alonso os lo aconsejo él también está ahora vuelvo a ponerlo otra vez en modo CMYK combinar no y me lo vuelvo a guardar adiós guardar sí ya está cerramos Photoshop con mapa te permite usar todos los que necesites y modificar tus valores sobre la propia composición vale lo que pasa es que si yo hago ahora eso voy a estar como aprendiendo a hacerlo y la voy a cagar seguramente y voy un poco más despacio voy a emplear este método de momento luego voy a practicar tus enseñanzas sabias y las voy a aplicar pero en este momento lo voy a intentar hacer así para ir más rápido porque se me está inquisitando un poco esta ilustración yo te os juro que estas ilustraciones en un día la dibujo la entinto la coloreo y ¡ping! ya está abre Photoshop ¡ay! esto es es como sentirse como con el profesor delante abro Photoshop venga abro Photoshop ¿y ahora qué hago? profesor Batman ya te tengo abierto mi papel no lo quiero así hombre yo lo quiero más blanquito ¿y ahora qué hago? ya está abierto bueno mientras me lo vas diciendo yo me voy haciendo esto por aquí ¿vale? ahora me abro el otro archivo que he hecho de PSD abro 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 y ahora mapa de degradados ¿dónde está eso? mapa de degradados aquí está ostras ahora que dices de degradados yo cuando yo hice de bellas artes y hice escultura y me acuerdo que teníamos un profesor hiperrancio vamos un tío muy 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 rancio y en esa época se estaba jugando la 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 cátedra creo o algo así entonces fue un poquito más suave con nosotros y nos va lento desde que vemos hasta que lo lees pobre sí en lo que hay mientras os cuento esta anécdota de la anécdota del abuelo y me acuerdo que había un compañero que estaba trabajando en una escultura de madera esta vez en unas cositas le llegó intentando hacer simpático el profesor ¿qué estás haciendo? dice pues aquí pretendía hacer una especie de degradado y el tío coge con sus santos huevos y dice un degradado es un maricón y nos quedamos todos un poco ahí diciendo ¿y ahora qué ahora qué hacemos con este hombre? ¡pincha en la barra! ¡pincha en la barra! ¡ah! ¿y ahora qué? y claro ya tío como este tío se jugaba en la cátedra fue más suave con nosotros pero por ejemplo yo que intenté acoplar lo que a mí me gusta que era el cómic a la escultura dice luego os enseño algún día os enseñaré y le digo luego no pero no puedo mover la cámara para llevarla hay una de las esculturas que tengo de madera y hacía cosas de cómic y claro este tío que era como hiperclásico que no podías utilizar ni una radial con disco de corte para desbastar las cosas no teníamos todo a lo macho pirulo con la gubia y la masa todo o sea no podías coger una motosierra para quitar las cosas gordas no a lo bruto te he pinchado la barra ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿qué? no sé si estoy haciendo algo que no debo por si acaso voy a cancelar y voy a hacerlo otra vez por si acaso a ver pincho ya estoy en la barra de abajo tienes que poner puntos con colores puntos con colores puntos con colores ¿de qué me estás hablando? ¿de qué me estás hablando aquí? ¿y qué hago aquí? si pincho aquí voy a un color pero me ha salido como una especie de blanco esto no lo entiendo no lo entiendo en el 25% otro para los oscuros ayala tú me estás hablando en arameo es que no sé cómo va esto es que esto va muy lento entre que leo tu chisme y veo si me surgen dudas he pinchado un color en el 25% otro para los oscuros ¿qué 25%? ¿dónde está el 25%? ¿de qué estás hablando? no entiendo nada decía Alonso lo voy a pasar al otro lado ¿vale? un segundito y eso ya pinchando en la barra pinchando en la barra pincho en la barra ¿y qué pasa ahora? aquí no pasa nada yo qué sé tú te estás descojonando mamón pero a mí me están haciendo sudar decía Alonso vamos a dejarlo para otra ocasión otro día nos llamamos y te explico ¡sí! ¡ay qué guay! me encanta esto de Lincorona porque está sacando estoy sacando mucha chicha de mucha gente ¡ay no! ¡coño! yo lo que hago es ahora copio las capas y las pego en los archivos en el archivo que tengo de esto entonces tengo esta capa por encima y esta por debajo de modo que luego yo puedo hacer cositas ahí esto las tendría aquí por delante podría hacer cositas ahí recortar y demás ahí a ver no, espera lo he hecho muy rápido imagínate que le está dando la luz y esa cosa por aquí ¿sabes? cosas de esas pero eso después vale vamos a ir ahí a la ciudad control zen esta es la cosa que este programa no tiene esto lo de poder hacer lo de los colores vigila los tacos ¡ay es verdad! me están soltando un poquito y he soltado unos cuantos Houston tenemos un plano que va a venir genial pues sí de todo modo lo que he dicho antes no soy colorista entonces me apaño como puedo luego si queréis os enseño no os enseño alguna de las cosas que tengo hechas es como hablo ya no sé por dónde estoy vamos a ver aquí y aquí vale ya tengo esto hecho ahora lo que voy a hacer es currarme un poquito a la atmósfera general y al cielo y esas cosas que yo quiero hacer luego le voy a meter unas cuantas nubecitas para que los edificios vayan matándose un poco porque lo que me interesa a mí es el personaje y yo y ¡ah! una cosa importante aquí vamos a ir a coger a abrir vamos a ver dibujitos varios no lo tengo en web web, 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 web web, web web, web y corona char le cojo esto y lo pego por aquí vamos a ponerlo por encima del Batman aquí aquí está sin corona lo podemos multiplicar para eliminar el blanco y lo vamos a poner un poquito más grande de momento más grande y y ahora vamos a distorsionarlo un poquito así eso es en corona channel porque en vez de el logo de Batman lo que va la paz señal va a ser la de in corona vale eso lo mantenemos ahí y ahora vamos a coger el papel papel papeles no yo no quiero el papel ah que no me tiene el PSD fuera PSD me está molestando fuera adiós aquí esto sí archivo importar gochol web webcam y corona channel aquí te tenemos te van un poco más grande como lo he importado me viene como un objeto inteligente creo que se llama yo lo quiero rasterizar lo voy a multiplicar y le vuelvo a redimensionar como yo quiero así así mejor no tan grande un poquito más pequeño así 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 sí vale eh como te rías mamón de C Alonso vale pues tenemos este aquí vamos allá y ahora vamos a poner aquí una capita que va a ser cielo base y ahora cogemos este bote y cogemos un colorcillo vamos a coger un color plano no puede ser un cielo limpio tiene que ser un azul oscurillo pero que tire hacia hacia algo oscurito también hacia algo negro más intenso así demasiado violáceo así y le ponemos esto aquí bien vale y ahora vamos a poner unas nubecillas este es el cielo base vamos a ponerle ahora otra capa yo empleo muchas capas porque si lo utilizo esto como si fuese un lienzo y estoy pintando una cosa sobre la otra luego si tengo que rectificar o cambiar algo es un problemón porque no no va a salir o sea tengo casi que repintar y redibujar teniendo capas luego quito pongo hago lo que me dé la gana vale muy bien luego como contacto contigo decía Alonso por el luego te pediré el teléfono porque lo has dicho públicamente que vas a llamarme y luego hablamos y me echas una mano je 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 y la gente es testigo je 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 la has cagado je 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 la atmósfera la atmósfera tiene un poquito más clarita pongo la parte de abajo así incluso vamos a coger un tono así me gustaría un poco amarillento no no azulito azulito si 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 vamos a coger esto así vamos a ver ah uno de los problemas que tiene también Clip Studio es que los degradados si sigue con esa cantidad de tacos la niña va a poder estudiar en Harvard de tanto dinero que entre en ese cerdito si bueno hay un límite que es la pobreza del dibujante todos vosotros lo sabéis que sois dibujantes no os voy a contar nada el problema uno de los problemas de Clip Studio es que los degradados los escalona si te fijas luego y aumentas de repente ves como unas rayas unas bandas que dices tú a lo mejor es un fallo de la interfase interpretada en la pantalla no impreso sale entonces esos degradados luego los hago yo realmente en en Fotosol otra vez tengo que recurrir a Fotosol por desgracia vale tengo aquí las ciudades lo que voy a hacer es ponerme entre ciudad y ciudad también unas capitas que van a ser las nubecillas vamos a coger un pincel que este me encanta con funcionado vale y este hace un porcentaje de una cosa y otra del blanco a ver uno de los peligros de los pinceles que ya están hechos es que tienen un toque muy característico como si fuese un sello y lo aconsejable es irte a las herramientas y reconfigurarlo tú un poco para darle tu toque para que para que no sea exactamente el que viene de fábrica y que tú puedas manipular un poquillo esta herramienta creo que no sale esta tampoco estaba en esta función porcentaje de mezcla densidad tampoco hay algunas que no salen para todos los pinceles vamos a coger esta punta mejor vamos a ver qué tal vamos a hacerlo más grande el tamaño de esto también más grande y la densidad más densa la densidad más densa no me gusta nada fuera fuera Paco Sordo se ha unido esta tarde te vemos Paco Sordo tienes que deslumbrarnos con tu magia si no será una gran decepción por aquí o por donde quieras bien muchas gracias decía Alonso Raúl Olmo va con la internet intermitente saludos desde Puerto Rico pues no sé si a los demás les va a ocurrir les ocurre también que vaya así así no lo sé y Raúl Olmo desde Puerto Rico muy bien caballero vamos a empezar en realidad por los curvos venga vamos a empezar por los curvos y gris así por un lado esto y por otro lado un tono azulillo yo voy a poner un rayito el rayito tiene que caer sí o sí por aquí vamos a poner un rayito y vamos a pegar también este de aquí vamos a coger un colorcillo blanco de primeras no vamos a coger un más grueso muchas gracias nos vemos gracias vamos a ver a lo mejor me he pasado pero como está en una capa ahora te avisa pues llegaba aquí media hora llevas media hora mirándome y viendo como digo tontunás prometo decepción pero con cariño no creo no creo no creo lo del cariño Paco Sordo os lo vuelvo a repetir es un dibujante que trabajaba en el jueves corrígeme si me equivoco en algo de lo que estoy diciendo Paco Sordo y que también es ilustrador de cuentos infantiles creo y cositas así y que tiene unas saca unas de vez en cuando hace como cómica unas tiras cómicas en Facebook muy graciosas y va un poquito sobre la temática de la vida del dibujante de las cositas que que nos ocurran a los dibujantes y claro independientemente aunque no seas dibujante es muy gracioso el mamuncete el incorona vamos a tener que ponerlo aquí vale vamos a empezar a darle cañita a las nubes a ver si conseguimos algo decente vamos a ver cogemos este y vamos a coger este a ver que tal es a ver si me gusta más este vamos a ponerlo como estaba y este vamos a coger otro azul a ver si me gusta más a ver si me gusta más lo que me gusta más Diego Moreno se ha unido Hemos tenido una conversación Diego Moreno y yo Es que cada vez que nos llamamos Si no estamos dos horas Ahí al teléfono Como cual quinceañeras Las tomamos en las nubes Vamos a hacerlas por aquí Las claruchis Ah, vamos a hacer las nubes claruchis en otra capa Para poder darle luego un efecto Del rayo Para que afecte al rayito Vamos a poner otras por aquí Eso es Bueno, no me está gustando mucho como queda esta Pero bueno, joder con nuestra conversación Es que son, vamos Y luego encima son muy interesantes Hoy el señor Diego Moreno Me ha subido mucho la moral Lo he dicho antes Me ha subido un montón la moral Porque le ha gustado Una cosa que le he pasado de animación Bueno, de animación es un Un cuento que saqué Que autoedité hace unos añitos Que bueno, lo he pasado a animado Lo he hecho a la versión animada Tensidad de pincel Borde de acuarela Y el problema del borde de acuarela Es que algunas veces queda muy bien Pero tarda mucho en reaccionar el ordenador Tensidad de pincel Para no subirse un poquito Así Y le ha gustado Y eso me ha molado Me ha molado que le gustara Le va a costar el divorcio al final En tu caso tienes excusa Porque tu señora esposa Estaba Estaba Usurpando tu puesto de trabajo Así que tú tienes disculpa Total y absoluta Esto que era El rayo Vale Aquí vamos a poner la capita De la bat señal Bat Se Señal Vamos a coger Una cosita por aquí Y vamos a pintarla de momento De Blancurri Luego la vamos a cambiar Este lo vamos a distorsionar Para que también sea Más ancho por aquí que por ahí Tampoco queremos que sea mucho La bat señal Así está Vale Y esto luego lo vamos a tratar De momento lo vamos a dejar aquí Nada más Vale Vamos a ir poniendo Atmósfera De ciudad por aquí Para ir viendo todo el conjunto Empezamos con A ver Con la capa Este de aquí Vale Cojo de momento Tonos amarillos Porque quiero que haya Como una iluminación Desde abajo Demasiado Luego lo vamos a distorsionar Un poquillo Vamos a hacer otras cosas Pero al momento Así No Vamos a empezar Con la base Blanca Y así luego Podemos hacer otra cosita De densidad Vamos a bajársela Y ahora Y ahora Vamos a ponérselo Demasiado Vamos a hacer lo propio Con esta otra parte Vamos a poner más edificios De todos modos Detrás Pero van a ser como manchas Nada más Entonces no importa Que ahora Parezca que está un poco Desangelado todo esto De que realmente No hay edificios No pasa nada No es problema Vale Y esto igual Vamos a matarlo un poco Porque a lo mejor Luego es demasiado Vale, sí Luego vamos a ir borrándolo Pero esta es la base Muy bien Y ahora Entre este y entre También tenemos que ponerle Lo mismo Vamos a guardar De vez en cuando Guardado está Pues lo que estaba diciendo Que un compañero de trabajo Te diga que le gusta Lo que ha visto Y lo que le he pasado Por lo dicho Es un subidonaco Bastante interesante Esto es demasiado claro Luego lo voy a matar bastante Pero de momento Quiero ver Si funciona lo que yo pretendo Vale Tenemos aquí de fondo Conan el Bárbaro La música Vamos a ponerle unos Para que no sea todo Tan monotono Vale Vamos a ponerlo Todo esto en una capa En un grupo de capas Que vamos a llamarlo Desde aquí Cielo Mi cielo ¡Oh! Son menos 10 ¡Ah! Como pasa el tiempo De rápido Y luego vienen Voy a mirarlo un momentito A ver Luego detrás de mí Vienen Miguel Ángel Ruiz Comiqueros reunidos Ostras No sé No sé qué es lo que van a hacer Hoy comiqueros reunidos No me he enterado ¡Oh! Qué mal quedo Que no sepan lo que van a hacer Los otros compañeros Lo siento amiguito Lo siento Y eso es A las 7 Miguel Ángel Ruiz A las 8 Comiqueros reunidos Y a las 9 Paco sordo Es que no hay que perderse a ninguno Porque es que todos tienen su cosa Maldición Es que no os podéis perder a ninguno Cada uno en su campo Y en su sitio Es que son Son muy buenos Los jodidos Voy a ir haciendo Tontunas ¿Os importa Si voy Haciendo Cosillas por aquí Matices y demás Aunque no esté Esto es demasiado intenso Aunque no esté Aunque no veáis el proceso Lo digo para avanzar Y el próximo día Empezar a A jugar con las luces Y las sombras De verdad Ahora mismo estoy haciendo Un poquito De todos los tonos De los colores Y esas cosas Si no os importa Que haga eso Tensidad del pincel Estender el color Un poquito menos Así Eh, menos aún A ver Ahora sí Esto sí Esto ya es otra cosa Para que no sea tan Tan liso ¿Sabes? Que esté un poco Un poco feillo Lo mismo va a ocurrir Con las nubes Las nubes Las voy a trabajar Un poco así también A ver Esta era Esta es la de los rayos Esta es Aquí lo puedo ampliar Un poquito No pasa nada Un poquito más Esta es, ¿no? ¡No! Es esta Que le da un efecto Así como de acuarela Que está muy bien A mí me encanta A mí me encanta Ese toquecito Vamos allá Vamos a darle caña Vamos a darle caña Va a predominar aquí El color azul Podría darle Algunos tonitos más De otras cosas Pero como luego Va a resaltar un poquito Las luces de la ciudad Con un desenfoque Con sus cosillas Y todas esas parafernalias Y todas esas parafernalias Pues así Le doy un poco De darte Gracias, Alero Tú mandas ¡Oh! Que pocas veces Oigo esa palabra Tú mandas Vamos a bajar Y esto un poquito También Para que no sea muy heavy Así Vale Eso es Y a este También Vale Pues yo seguiré trabajando Las nubes Seguiré trabajando Un poco El ambiente Pero voy a reservar Ciertas cosas Cierto tratamiento A mañana Para que Para que veáis Cómo lo hago yo Sencillamente Lo que seguiré trabajando Es un poco En las nubes Para que tengan Un aspecto un poquito más Porque están Aunque he dado tonitos Y eso está un poco plano Y a lo mejor Habría que buscar Formas de nubes Que tienen la sensación De que son Que tienen más volumen Así que luego Iré trabajando Y Nada Quedan Apenas 6 minutos En 6 minutos Pues yo voy a seguir Haciendo el moñas Por aquí Y Luego Como os he dicho antes Os paso Con Miguel Ángel Ruiz Luego Comiqueros reunidos Recordad Para acabar Con Paco Sordo Por lo cierto Paco Sordo Me está viendo ahora Lleva bebiendome Un buen rato Y me ha avisado Facebook Hace nada Qué fuerte Facebook No te puedes fiar De Facebook Aquí está Mi señora esposa Por ahí Que me está viendo Es que tengo que hacer Ya no sé Estoy animando las rayas Para acordarme Tengo que preparar Lo de la clase ¿Vale? Sí Mi señora esposa Tiene que preparar Una clase Bueno Ven que la voy a recibir Unos bailes Vamos a bailar ¿Qué hace bailes? Vamos a poner un color azulito Por aquí Por detrás No por delante Ah sí Es un poco fuerte Pero luego Lo voy a ir Los rayos Los rayos Los rayos Ay Gracias a ti Luis Morocho Todavía quedan 5 minutos Todavía en 5 minutos Puedo hacer más cosas Luis Morocho ¿Te podías apuntar Algún día A hacer algún Algún tutorial Algún vídeo en directo De estos Yo qué sé Para cubrir Hay más ciertas horas En las que a lo mejor Nosotros no estamos Porque claro Cuando nosotros ya estamos De capa caída Medio dormidos En nuestra casa Es cuando vosotros Estáis ahí ya Plenamente activos Esta es la capa De los azules Ahora vamos a hacer Un blanquito Detrás de este De estos De este rayo Se nota que eres guapo A rabiar ¿Me avisas a mí? Haces bailes Y se casa contigo Que no bailaste Ni en la boda Es verdad No bailé Ni en mi boda Bailó mi padre Menos mal Pobre Su padre bailó Con ella En vez de yo Es que Yo era de los típicos Que cuando De joven Me acuerdo yo Los guateques Que Yo no bailaba Estaba en la sala De En las discotecas Esas cosas Y Y como mucho Había así con el pie Y como mucho Movía la mano así Nada más Yo no Bailar Y mi mujer Que es hiper bailonga Pues lada conmigo ¿Sabes? Pero Si en caso Ya no puede hacer otra cosa Ya no puede arreglarlo Para hacer aquí Esto un poco más duro No, no tan duro Un poco más grande Así Demasiado Vamos a tenerlo blando Bueno Tres minutos Y esto se acabó Hola Uy, vais a estar escuchando En directo También a otras personas Todos nos estamos conectando En directo Ahora mismo Mira como tengo el jardín este Quitando las cosas de ellos Bueno Muchas gracias Coordinemos Para lo de la transmisión Además A ver Qué cosas le puede interesar El respetado del público Pues es que ahora mismo Hay gente de todo Estamos con Mac y Mouse Que hace ilustraciones vectorizadas Y es que tenemos como varias parcelas Que estamos cubriendo O sea que Yo creo que cualquier cosa Que se pueda aportar Es bienvenida No Tú piensa algo Me lo cuentas Se lo digo Porque además yo no soy el único Se lo comento al resto de grupo Incoroner Y a lo mejor podemos organizar Alguna cosilla Porque yo A ver Yo me levanto a las 6 de la mañana Y a las 6 de la mañana Alguna vez he transmitido Porque soy así de Friquitarao Pero Pero Hombre Pues eso Que coño Pues podríamos Coger La Al mercado latino A cubrir con el mercado latino Y puede estar interesante ¿No crees? Es que te tengo a 2 Vale, 2 minutos Voy a ir cancelando Voy a ir cerrando Aunque sea antes de tiempo Porque mi mujer también Está retransmitiendo algo por ahí Y no vamos a solaparnos Vamos a A respetarnos todos un poco Que estamos viviendo Todos en la misma casa Bueno Guardar Voy a ir toquetando esto Para ir haciendo la sesión Y nada más Amiguitos Os dejo Dos minutos antes De la hora Y Y Nos vemos Mañana Mañana Yo Entro a las 7 Mañana Espero que esto Este un poquito Más trabajado Y Espero tenerlo Trabajado Como para Ir meneando El tema De las luces Y las sombras Y crucemos Para que D.C. Alonso No se Hagan que los ojos Y se los guarden Los bolsillos Al ver las cosas Que hago Pero Yo lo hago así ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver Perdón 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 A ver A ver A ver Bueno Lo dicho Ya A ver Finalizar directo A la de una A la de dos Y a la de Cuatro Que la de